Estaba siendo trasladado hacia Palo Blanco para trasladarse hacia el recinto en Campo Pajoso, pero en el trayecto han sido emboscados. La Aduana Nacional presentó este lunes ante el Ministerio Público una querella. La madrugada del domingo funcionarios de la aduana sufrieron una emboscada al trasladar tres camiones con mercadería ilegal que dejó un herido de bala en el muslo derecho. Ahora se encuentra hospitalizado. También otras tres personas aprendidas, uno de ellos tiene una lesión en la cabeza a causa de una piedra, que fue lanzada por el propio grupo de contrabandistas. Vehículos de la aduana también fueron apedreados tras el comienzo de tres camiones con mercadería de contrabando en el Chaco Tarijeño. Con varios vehículos, en esta emboscada se han usado armas de fuego, han disparado contra el personal de la aduana, y el viceministerio de lucha contra el contrabando ha tenido que responder, ha sido realmente un ataque muy peligroso. Por eso tenemos un funcionario de la aduana herido en la pierna, está hospitalizado. Los tres camiones transportaban bebidas alcohólicas, aceites y productos comestibles de contrabando. Ahora está en manos del Ministerio Público esta situación, le pido por favor al pueblo que se solidarice con esta situación. Lo preocupante es que cada vez aumenta más la violencia en la lucha contra el contrabando. Hace dos semanas funcionarios de esta entidad también sufrieron un ataque con piedras a sus vehículos.